No soy estrella, privo de bueno Muchísima novia, pero todo eso a mí se me sobra Pero todo eso a mí se me sobra Tú vives diciendo que yo no soy nadie Tú vives diciendo que yo no soy nadie Pero tengo truco, tú no lo sabes Pero tengo truco, tú no lo sabes Con tus amenazas no me vas a asustar Con tus amenazas no me vas a asustar Soy un macho de hombre, cuando hay que pelear Soy un macho de hombre, cuando hay que pelear Cállate la boca, tú eres un loquito Cállate la boca, tú eres un loquito Sólo tenero, también dos traguitos Como siempre ha vivido, también dos traguitos Cállate la boca, tú eres un loquito No salió fácil el hombre Vente a pa' allá, que tú no sé na' Porquería, la penazas no me vas a asustar Porquería, la penazas no me vas a asustar La penazas no me vas a asustar Y yo tengo truco, que tú no lo sabes Y yo tengo truco, que tú no lo sabes Y que la mujer, la penazas no me vas a asustar Y que la mujer, la penazas no me vas a asustar ¡Cállate la boca, tú eres un loquito! ¡Cállate la boca, tú no ves! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.